¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video en esta oportunidad para Mac. Si no tienes Dix Drip Pro, seguro en más de una ocasión te ha pasado que sin querer queriendo, como dice el chavo del 8, has eliminado un archivo, ya sea imagen, audio, video, documento o presentación de tu Mac o PC. En lo primero que piensas seguro es en ir a la papelera de reciclaje y recuperarlo, pero ¡sorpresa! Ya no está ahí. En este momento quieres acabar con el mundo y no te explicas por qué me pasó esto a mí. Después de ver este video, no sufrirás más de este problema, ya que posiblemente seas el ganador de una de las 5 licencias que te estaré sorteando. Así que, está atento a todo lo que es capaz de hacer esta aplicación para que participes con más entusiasmo. Ya lo sabes, 5 licencias PRO de Dix Dix Drill, un programa que tiene un precio básicamente de $79 dólares para Mac, la versión PRO. Luego de ingresar a la web de Dix Drill y descargar la aplicación gratis para Windows y versión de prueba y PRO para Mac, que tiene un precio de $79 dólares, vuelvo y repito, procede a instalarla para empezar a disfrutar de ella. Cuando la abres por primera vez, te pedirá que ingreses la licencia. Si ganaste el sorteo, da clic en la opción de Poseo Dix Drill Pro. O de lo contrario, si no ganaste el sorteo, da clic donde dice Plan Básico. La interfaz es más sencilla de lo que parece. A continuación, te presentaré por orden cada una de las acciones que puedes llevar a cabo con esta aplicación sobre tus discos duros y o memorias externas. Con Dix Drill puedes escanear y recuperar los datos de casi cualquier dispositivo, como discos internos y externos de tu Mac, PC, cámara, iPod, unidades flash, tarjetas de memoria y hasta los Kindle. Algo interesante es que, en algunos casos, esta app es capaz de reconocer aquellas unidades que, por naturaleza, no son leídas por el ordenador, por razones distintas. Para llevar a cabo el escaneo, solo debe dar clic en Recuperar y esperar a que el proceso finalice. En este transcurso de tiempo, la aplicación empezará a buscar todos esos contenidos que tú eliminaste permanentemente. Al finalizar, empieza a recuperar. Pasamos a la función quizás más importante para muchos, la esencia de la aplicación, Recuperar archivos. Luego de escanear el disco, el siguiente paso es proceder a buscar ese archivo a recuperar, seleccionarlo y restaurarlo. Desde esta ventana podrás también obtener una vista previa de los archivos para averiguar si es exactamente lo que buscas. Puedes filtrar los resultados para obtener detalles más precisos. Si por casualidad te sales del escáner, Disk Drift guarda una especie de historial para evitar volver a analizar todo el disco nuevamente. Si eres de los que prestas tu Mac o PC, esta función es muy útil. Podrás proteger el acceso a los datos de la app a través de una contraseña. Adicionalmente, Disk Drift permanece ejecutándose para modificar el estado de tu disco, brindándote información como, nivel de desgaste, tiempo de actividad y hasta el recuento de reinicio. Recuerda que tenías una USB, justo con la que estoy haciendo el revisado de esta aplicación, que un día, sin más ni menos, dejó de funcionar. La conectaba al Mac y no aparecía por ningún lado. Con Disk Drift Pro la volví a la vida. Resulta que esta aplicación es capaz de recuperar las particiones perdidas de nuestras unidades, restaurando incluso los archivos que en ellas estaban. Para volver a la vida tu disco o memoria, vea el apartado Búsqueda Universal de las Particiones. Una función muy interesante y quizás poco común es la oportunidad de respaldar la información de nuestros discos internos o externos en formato DMG. Ya yo lo he hecho y la verdad es que es genial. Así lo puedo subir a la nube y tener un respaldo extra. Tienes la posibilidad de ver de una forma atractiva y visual cómo está distribuido el espacio del disco accediendo a ver mapas de datos. Aquí, Dixville te muestra cada uno de los archivos, su peso y demás características. La verdad es que Dixville me dejó fascinado. La manera de recuperar los archivos es genial. Te confieso que la opción que más me gustó es la de guardar mis copias de seguridad en formato DMG, algo que para mí es imprescindible. Cuéntame tú, ¿Cuál es la opción que más te llama la atención de esta aplicación? Ya sabes, déjame tu respuesta en los comentarios. Ahora sí, empecemos con lo bueno. ¿Cuáles son las bases del sorteo? Bueno, para ganarte algunas de estas 5 aplicaciones de Dixville Pro para Mac deberás hacer lo siguiente. Primero, suscribirte a este canal de YouTube. Segundo, unirte a mi lista de email marketing. Prometo no hacer spam. Solo compartiré contenido exclusivo contigo. Por si no sabrás, pues tengo un blog que se llama Keynerchara.com donde también publico muchos artículos relacionados con el mundo de la tecnología. Así que ve a visitarlo. Ahora, el tercer punto. Dejar un comentario en el artículo que acompaña este video. El enlace del artículo lo voy a dejar en la descripción del video. Solo entra ahí y da clic y ahí te salen las bases del sorteo y todos los que tienes que hacer. El último paso, tuitear la siguiente. Estoy participando en el sorteo de arroba Keynerchara para ganarme una licencia de Dixville Pro. Hashtag Dixville y hashtag sorteo con Keynerchara.com. Como te digo, en la descripción de este video está el enlace del artículo para que vayas ahí y hagas los pasos, estos cuatro pasos más fácil. Solamente, por ejemplo, para tuitear tienes que dar clic en el enlace y automáticamente se enviará el tweet. Para unirte a la lista de email marketing también con un solo clic. Y para suscribirte al canal, pues básicamente aquí tienes un botón rojo que te dice suscríbete. Ok? Bueno, ya lo sabes. Ahora, solo con estos cuatro pasos es lo que necesitas para ganarte la licencia de esta app para Mac, que tiene un valor aproximado de $79. ¿Te animas a participar? Ya yo lo hice. Este sorteo vence el próximo jueves 26 de mayo de 2016. Si el video te ha gustado, ya sabes, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete para aprender más. Yo soy Keynerchara y este es tu canal. ¡Suscríbete al canal!